Solucil, tu socio tecnológico. Al grito de ministra escucha justicia está en la lucha, no hay funciones sin retribuciones o huelga, 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 los funcionarios de la Administración de Justicia de León han cortado este jueves la calle Saen de Miera para denunciar frente a los juzgados de la capital lo que consideran un trato discriminatorio y una desatención a sus reclamaciones. Con flores en el pelo, en referencia a la presencia de la ministra Pilar Llop en la Feria de Abril, más de un centenar de los 300 funcionarios que trabajan en León Ciudad se concentraban este mediodía en la primera jornada de huelga completa que convoca al Cuerpo tras los paros parciales de las últimas semanas. El motivo, denunciar el freno de las negociaciones con justicia sin reuniones previstas para atender las reclamaciones del Cuerpo, que suma cerca de 600 funcionarios en la provincia. Los sindicatos fijan el seguimiento en torno al 70% en una jornada que se repetirá las próximas semanas. En el foco de las críticas, unos servicios mínimos que consideran abusivos y que denuncian no permite que muchos compañeros de juzgados unipersonales o con dos funcionarios puedan secundar el paro. Lo que consideran ellos servicios esenciales que se deben realizar durante los que están de servicios mínimos son inmensos. Cuando la huelga de los Blacks, lo que acabamos de explicar en la nota, había, no sé si eran como nueve epígrafes o por ahí, o siete epígrafes de... Siete. Siete. Y nosotros tenemos 26 epígrafes de servicios esenciales que tenemos que realizar los que estamos de servicios mínimos. Parece ser que sí somos importantes. Con la calle de los juzgados cortada y sus cánticos y pitidos de fondo, los representantes de los funcionarios acusan al Ministerio de Trato Clasista respecto a la actitud que están tomando con jueces y fiscales que han convocado huelga para el próximo 16 de mayo y con los que sí se están manteniendo reuniones. Entonces nos parece que es un trato cuanto menos discriminatorio y clasista el ofrecer en la primera reunión que han tenido ocasión, la primera reunión ya le han abierto la puerta para seguir negociando y posiblemente haya un entendimiento en los próximos días. Cuestión que nosotros lo tenemos con mucha incertidumbre. Con una negociación que parece inquistada y parada, los funcionarios de la Administración de Justicia de León continuarán con paros programados varios días de la semana que viene y de la siguiente, sin descartar una huelga indefinida que paralice los juzgados de lunes a viernes. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. En servicio público y en su personal. No van a ir todos los servicios mínimos, los servicios mínimos mínimos. Gracias. Gracias.